La Higiene que realizar actividad física en forma permanente favorece el sistema inmunológico, protegiendo nuestro organismo de posibles enfermedades Niños, espero que estén bien y quisiera hoy día exhibirles un video que ha mandado un niño muy interesante Tomás Claverier nos envía unos videos desde su casa así que vamos niños a hacer ejercicio para que ustedes lo aprovechen y mejoren cada vez más. Estos videos son un poquito más altos de rendimiento de basquetbol y aprovechenlo lo que nos regala Tomás Claverier y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!